la politóloga guatemalteca gloria álvarez se refirió recientemente sobre venezuela señalando que la crisis económica no mejorará en el país mientras se tenga lo que a su parecer es una oposición socialista cómo va a salir venezuela del desastre económico que tiene si su oposición también es socialista si la mesa de unidad democrática no ha entendido que el problema de por qué se ha acabado la economía existe la escasez se ha disparado la inflación es el socialismo es el socialismo el que ha hecho que los venezolanos hayan perdido su libertad pero en la mesa de la unidad democrática en lugar de encontrar líderes que estén dispuestos a defender la libertad de mercado nos encontramos con gente que también es socialista en el reciente vídeo álvarez se refirió específicamente a leopoldo lópez y su partido voluntad popular criticándolos por estar inscritos en la internacional socialista leopoldo lópez pertenece a la internacional socialista y tanto su esposa línea tintori como su padre leopoldo lópez va por el mundo exigiendo la liberación de leopoldo mientras suscriben que el socialismo no tiene nada de malo yo he tenido la oportunidad también en caracas venezuela en mayo del año pasado de reunirme con jóvenes de la mesa unidad democrática y es triste ver como ellos también creen que el gobierno debe controlar la economía es realmente patético como la mood divide a sus jóvenes en las mismas oficinas burocráticas que han llevado a venezuela a la crisis económica porque según estos jóvenes cuando ellos lleguen al poder no habrá corrupción para álvarez la mesa de la unidad democrática no se ha tomado el tiempo de estudiar los cambios que implementaron otros países que hace 50 años salieron de los sistemas socialistas desde nuestra plataforma multimedia vanessa santana notiminuto